Como es habitual, la Asociación Española contra el Cáncer ha instalado mesas informativas en distintos puntos de Pozo Blanco. En concreto, nosotros nos hemos acercado a la mesa que se encontraba en la calle Real. Hoy estamos insistiendo mucho en la prevención del cáncer de colon y es el cribado de cáncer de colon, que es una prueba muy sencilla, indolora, porque es un test de sangre oculta en las heces y que es muy barata. Entonces, ya se está recibiendo en Pozo Blanco las cartas, bastante población la está recibiendo para que se hagan esta prueba. Nosotros lo que queremos hacer es una llamada de que, por favor, acudan a recoger el kit, que es un kit pequeñito, para que se hagan la prueba. Luego, realmente, solamente saldrá positivo un 6 o un 7% de todos esos casos que se han cribado. Pero, por favor, que acudan, porque en Andalucía solamente, toda la población llamada de la edad de 50 a 69 años, está acudiendo un 22% a hacerse la prueba. Entonces, estamos insistiendo en eso, que el que reciba la carta acude a su médico, recoja el kit. Es muy sencillo de hacer en su casa y luego ya normalmente da negativo. ¿Qué da positivo? Pues ya se le mandaría a hacer una colonoscopia. Quiero dar los datos que la prueba del kit de sangre oculta en las heces cuesta 2 euros y la colonoscopia cuesta 180 euros. Cuando el tratamiento, el detectarlo a tiempo, cuesta 1.700 euros. Entonces, varía mucho. O sea, estamos ahorrando bastante dinero. ¿Qué pasa? ¿Que la gente no se está concienciando? ¿No acude a las pruebas? ¿Por qué? ¿Hay alguna causa? Bueno, lo principal es la desinformación. Por eso queremos informar a la población que no duele ni nada. Y segundo es el dicho como pasaba con la mamografía. ¿Y si me sacan algo? Porque creemos que por ir al médico nos van a sacar algo. Cuando lo suyo es que lo detecten a tiempo porque tiene un 100% de posibilidad de supervivencia si te lo detectan a tiempo o si te detectan lesiones premalignas. O sea, que todavía no se ha convertido en cáncer, pero te pueden detectar un pequeño pólipo o algo. Y entonces eso todavía no es malo, pero te lo quitan y el día de mañana esa lesión sí podría convertirse en algo maligno. Por eso es la importancia de la prevención y detección precoz. María Jesús, ¿tienes datos sobre qué incidencia tiene este cáncer en la población en general? Pues sí, el cáncer de colon rectal es el que mayor cantidad hay entre todos los cánceres. Hay un 14% del cáncer de colon en la población. Luego el segundo sería el de mama y el tercero el de pulmón. Después, entre los hombres, el primer cáncer sería el de próstata, seguido por el de colon. Y en las mujeres el primero sería el de mama, seguido por el de colon también. Por eso insistimos en la detención precoz. El de próstata, los hombres casi ni uno acude antes de que tengan muchos problemas. Por favor, acudan a su médico a las pequeñas molestias que tengan y entonces se podría detectar a tiempo y los tratamientos no hace falta ponerlos, sino que es mucho más fácil curarlos. María Jesús, ¿en qué sitio estáis ubicados esta mañana? Pues nos encontramos en el centro de salud, en el hospital comarcal y aquí en la calle Real. Antes no lo hacíamos, pero creemos que es un sitio muy bueno para dar información los dos centros sanitarios que tenemos en el pueblo.